Al interrumpirse la seguridad en la Comuna 7, la Policía del Magdalena Medio se activó y emprendió planes estratégicos para recuperar la convivencia en el distrito. Inició con el registro de personas para revisar antecedentes judiciales, requirió la documentación de los vehículos automotores y motocicletas, inspeccionaron establecimientos abiertos al público y adelantaron puestos de control en los puntos críticos identificados en la ciudad. Las autoridades han determinado que tanto el hurto como los homicidios son los dos delitos que ahora están afectando considerablemente la sana convivencia y la seguridad ciudadana, por lo que continuarán con estos planes de control para mitigar el accionar delictivo que ahora está cobrando la vida de los jóvenes en la ciudad.